Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día y bueno, un viernes de horóscopo. Vamos a empezar con Aries. ¿Qué dice la carta? Mi amado tarot dice luchas internas, luchas en tu alrededor. Si tú no traes paz interior, no vas a poder externarla. Tauro, amigos de Tauro, paz, tranquilidad, qué bueno que ya tu mente empieza a relajarse. Géminis, el Géminis, la carta del hierofante. Para mí es la carta preferida, la sabiduría llega a tu vida. Bueno, vámonos ahora con Cáncer. Buen momento para unión en pareja, que quieras ahorita ya tomar una decisión más allá de un noviazgo. Es excelente momento. Leo, amigos de Leo, no es momento de invertir. Cuida mucho tus finanzas porque gastas un poquito más de lo que ganas. Amigos de Virgo, bueno, Virgo, la carta de la papisa. La papisa junto con el hierofante son de las mejores. La sabiduría está contigo. Amigo de Libra, amigo de Libra, ahorita en estos momentos tu paz, tranquilidad no está bien. Ahorita de cosita de nada vas a explotar. Trata de tener tu entorno muy en paz. Amigos de Escorpión, situaciones familiares, enfermedades, ojo con eso. Sagitario, la carta de la magia. Llega a tu vida un momento, una buena racha en las cuales tú vas a disfrutar. Capricornio. Capricornio, momento de formalizar muchas felicidades. Acuario, Acuario dice que traes todo el poder, todo lo que tú quieras ahorita concretar es tu momento. Y por último, vámonos con los amigos de Pisces. Los amigos de Pisces ya dejaron las incertidumbres, las indecisiones y vienen a paso firme. Estos fueron los horóscopos del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!